No, 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 yo solo me le pongo la cabeza. ¿Qué pasó? Esa, ¿no? Sí. Ah, demasiado grande. La M es demasiado grande, la S es perfecta. ¿Otra esa? Vale. ¿Estás perdida? No, no tengo yo. Mucha suerte. Gracias. It's race day. Guau, carrera hacemos hoy en Maratón de Montseny. Maratón de Montseny. Així que anirem a buscar aquell de las fotos que ens facin una foto de sus lindas y faremos una obra para la vida de la Junta. La Cataluña, aquesta espalda, d'aquesta espalda, d'aquesta espalda, d'aquesta coneixement. Així que anirem per aquí, la Ruta, ara ja. 5, 4, 3, 2, 1, sortida. Vale, eh, sí, viscada. Hem d'arribada com a màxima les dues, eh? Va, que he quedat perdida, no f***, eh? I aquells de sortida espectacular, amb aquells que participen en aquesta ruta de Montseny, que arrencant amb el vostre repte. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Dins d'ara, ens vallà un d'aquí una estona. Que es novi, que es novi, que es novi, que es novi, que són els de l'Anji, Quirmeu. Passeu-vos-ho bé i les augurelles de la oficina valdrà la pena. Ya estamos. Esta es la primera estona de l'Octeus. Sí. That's where we're at right now. Aquí, eh? Sí. Ah, 5, no? Sí, 4 o 5. Sí. Ok, seguimos. José Sleep and Theo, and I'll scratch his face. ¿Nada dejas? Sí, sí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¿Vas a un cameraman o...? O con Bacho. Con un coche. ¿Qué tal? Bien. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué por qué ahora? ¿Cuántas zonas? ¿Cuántas zonas? El saptop. Ha, ha, ha. Buen día. Yes. Second checkpoint. ¡Gracias! Estamos aquí ahora, cerca de 9K ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Yo primero, yo primero! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Así que estamos aquí ahora. Es 17km y aquí viene la primera descanza de la primera descanza. Háblas arriba a la primera descanza de la descanza. Es el piso. Estamos casi ahí. ¡Venga, va! ¡Muy bien! Por ahí. Yo quiero salir, tío. Siempre soy el último. ¡Oh! Es la corte de 4 horas y 45 minutos. Así que no hemos hecho la corte de la corte de la corte de la corte de la corte. No, 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 no. No, 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 no. Há la que hacia la corte de la corte. Pero me siento muy mal ahora, así que voy a llamarlo a quid.